¡Suscríbete! Frank, el actor retoma su papel de Frank Underwood de House of Cards para realizar un monólogo en el que hace referencia a su despido de la serie y las acusaciones que ha tenido tenido que enfrentar. Sé lo que quieres, me quieres de vuelta, toda esta presunción hecha para un final tan insatisfactorio y pensar que podría haber sido una despedida tan memorable. Puedo te, lo prometo, si no pagué el precio por las cosas que ambos sabemos que se hice, ciertamente no voy a pagar el precio por las cosas que no hice. Las conclusiones pueden ser engañosas. ¿Me extrañas? De hecho, Spacey todavía está bajo investigación en Los Ángeles y en Inglaterra, y se enfrentará a un cargo más de agresión sexual y será procesado en Massachusetts el 7 de enero. Cabe destacar que su regreso se da luego de 14 meses en los que el actor estuvo retirado del ojo público tras enfrentar innumerables acusaciones y en donde en aquella ocasión el mismo reveló su homosexualidad. ¡Suscríbete al canal!